Bienvenidos nuevamente a un nuevo Motoblog cotidiano, hoy con la ya testeada Motobusi B85TT. Espero que todos hayan visto ya el test drive donde analizamos más en profundidad la moto. Esto es un contacto más informal y repasando un poco más lo que es la moto en el día a día, en la calle, en ciudad, en todos los obstáculos que nos podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Vamos a repasar igualmente, para los que estén interesados, los números de esta Motobusi. Estamos hablando de un motor longitudinal en B a 90 grados de 850 centímetros cúbicos con 80 caballos y 85, 84 Nm, depende en qué país se haya medido. Bueno, rodado 19 adelante, 18 atrás. Vamos a dejar que pase el hombre. Muy agradable el escape. De la 110, suena más que la Motobusi. Donde estábamos, bueno, frenos doble de 320 milímetros adelante, Brembo, excelentísimos. Y tenemos un freno de 260 milímetros atrás. La voy a pasar porque no se puede hablar atrás de una de esas motos. Frenos súper, súper más que suficientes. Tenemos suspensión, una horquiza invertida de 41 milímetros adelante, también más que suficiente. Un monoshock atrás. La trasera es ajustable en precarga y rebote. Algo que no es tan normal, o sea, siempre carga pero no el rebote. Y la delantera es ajustable en rebote, que tampoco es algo muy normal, pero siempre obviamente se agradece. Iluminación totalmente de LED, que tanto en ciudad como en autopista y un poco en ruta, se recontragradece. Sobre todo para los sobrepasos, no creo que lo puedan ver ahora. Pero el juego de luces es violento, parece un auto de policía si lo haces lo suficientemente rápido. Es una moto muy dócil, muy fácil de llevar, muy maniobrable. No se le nota el peso, creo que pesa cerca de 230 kilos en orden de marcha. Es pesada, pero no es inmensamente pesada. Un tanque de 20 litros, que es suficiente para la ciudad y para cualquier viaje normal. Caja, obviamente, de 6 marchas. Y tenemos una pantalla digital bastante completa, muy completa, que tiene cualquier tipo de información. Y donde se pueden cambiar también los modos con la tecla del encendido. De off-road a road a rain, muy autoexplicativos, tiene solamente 3 modos. Es una moto complicada hasta donde tiene que serlo y no más. No tiene 500 modos personalizables, tiene 3. Y si no te gustan, desconecta todo. Muy simple. Obviamente en el modo lluvia no entrega todo. En el modo road entrega todo y en el modo road entrega casi todo. Con distintos seteos de ABS, o sea, en el off-road. Es el único donde no se puede usar el ABS. Perdón, es el único que te desconecta el ABS trasero. Y los demás, bueno, modulan distintas respuestas del acelerador y demás. Tiene unas cubiertas Michelin Anaki 3 con un dibujo bastante agresivo. O sea, no es un 80-20, no son 100% de asfalto. Pero una moto que tiene mucha capacidad de andar en la tierra trae unas cubiertas que se pueden aprovechar bastante en la tierra. En el barro no, pero sí en la tierra y en algo medio suelto las ruedas muerden. Nosotros las estuvimos probando en el barro con la Skenda Big Block. Donde brillaron absolutamente. Pero bueno, para un mix entre ciudad y lo que se puede llegar a aprovechar en un viajecito corto. O en un viajecito no tan corto. La verdad es que es más que suficiente. La respuesta del motor para pasar semáforos que están empezando a titilar es muy buena. Y para pasar camiones de basura y no morirnos apestados también. Y ahora, como tratamos de no estar frenados, vamos a aprovechar este semáforo y vamos a tomar la luz verde de giro hacia nuestra izquierda. Una moto tan confiable como esa Freca Twin que vimos recién. Pero con garantía, con modos de conducción, con control de tracción, con ABS, con todo lo que tiene que tener una moto de hoy en día. Con incluso control crucero. Una vez que lo tenés, se puede decir que es primordial para cualquier viaje. Porque te permite hacer cosas que por ahí parecen muy simples. Pero ajustarte un guante, hacer cualquier tipo de cosa es casi vital. Ahí pasó una KTM 1090. A la cual no voy a tratar de alcanzar. Vamos a poner en modo off-road de vuelta. Que nos desconecta la ABS trasero. Y nos libera un poco la rueda en cuanto a control de tracción también. Y en el test ride hablábamos de una mezcla ideal entre simple y complejo. En el sentido de... Es un motor varillero. Para los que no saben qué es eso. En vez de tener dos árboles de leva en la cabeza o uno. Tiene un árbol de leva central. Y varillas que abren las válvulas desde el bloc desde abajo con varillas. Que hay la denominación batillero. Y es un motor que tiene muchísimo menos desgaste y mantenimiento. Y lo hace mucho más confiable al ser un motor más simple, fácil de arreglar. Y con menos cosas que se puedan gastar o haga falta ajustar. Pero también tiene eso de simple, que es aceptable y está bueno tenerlo. Y a la vez tenemos... Muy buenas suspensiones. Tenemos... Un control de tracción, como dije recién. ABS. Control crucero, modos. Pantalla TFT, luces LED. O sea, todo lo que realmente hace a la calidad de... Y a la usabilidad de una moto. Tiene un embrague que es excelente. ¿Qué más tiene? El embrague, la palanca tiene una... Una facilidad de accionamiento muy buena. En parte porque es un embrague monodisco. Y al ser un plato más grande, necesitas menos presión de los resortes. Con lo cual el resultado es una manija más fácil de apretar. El parabrisas se regula con estos tornillos que se ven acá, abajo. Sí, la cámara me toma. Se puede levantar más o menos dos centímetros. No es el día y la noche, pero... Puedes ajustar un poco a donde te... Te pega el viento y... Y regular un poco... Para que quede más cómodo a cada piloto. No es algo que se puede hacer sobre la marcha. Tenés que aflojar unos Allen que tiene ahí. Lo pones... Vas probando y cuando te quedás contento... Es tu moto. La dejás así. Nos olvidamos. Tuqui. Pumba. Y chau. Vamos a salir atrás de este bicho gigante. Porque nos... Nos hace ruido. En el off-road... ¿Cómo se comporta en el off-road? A ver. Se comporta muy bien. Ya está. Listo. Es esto del off-road que pueden llegar a salir a una ciudad. Y cómo se comporta en los lomos de burro. Los salta. Con el... En modo... Off-road podemos hacer eso. Con mucha facilidad. Te desbloquea la ABS trasero y se puede acomodar un poquito mejor la moto. La gente nunca se acostumbra a poner el indicador. ¿Qué más podemos hablar de la moto? Consumo de combustible es... Bueno para... Para el tamaño que tiene el motor. Y el uso que le estamos... Hay un tipo con una mochila de perro. De perro salchicha, no puedo creer. Es cómoda a... A bajas vueltas. ¿Por qué no? Vamos a activar el control de crucero solo para que lo vean. Obviamente en una calle no es lo más práctico del mundo, pero... Yo creo que alguna vez se puede llegar a usar y esa vez que se vaya a usar es un regalo del cielo tener este dispositivo que existe gracias al acelerador por cable, por cable electrónico. Y empieza a funcionar... Recién a las 2.000 vueltas. Una vez que pasas las 2.000 revoluciones... Bueno ahí estoy en tercera. Pero una vez que mantenemos apretado el botón, pasamos las 2.000, apretamos para adentro y queda conectado. Y se desconecta tanto con el freno trasero... Como con el freno delantero o girando para adelante ligeramente el acelerador. Obviamente la moto no tiene el torque asesino de una KTM 12.90... O 10.90, para el caso. Pero bueno, obviamente es otro segmento, es otro precio, es otro uso, es otro mantenimiento, es otra moto, es otra opción principalmente. Que se agradece obviamente a cualquier fabricante que se quiera meter a hacer algo fuera de lo que suele estar acostumbrado. Que motobusis hace motos más que nada de paseo. Bueno, esto es una opción de aventura más que válida y ya la probamos bastante. Y la verdad es que cuesta transmitir lo buena que es. Tratamos de hacerlo mejor con nuestras cámaras y con nuestro tiempo y con nuestras ganas de aportar. Pero la verdad es que la moto es excelente, ya lo dije en varias oportunidades. Es el que obviamente no todos van a poder probarla antes de comprarla, no es tan normal en este país. Por suerte esta moto es la unidad de prueba de Motoplex San Isidro y de Voto. Así que si hayan realmente interesado se puede poner en contacto con ellos y probarla. Pero el que no la puede probar, que van a ser muchos, realmente les decimos de todo corazón que la moto es muy buena y se ajusta a un montón de tipos de uso. Es una moto en la que se puede pasear y es una moto que se puede andar fuerte y con buena sensación en el asfalto. Que no es muy común realmente. ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, tiene nuestro sello de confianza si así se quiere. Y el que esté interesado en buscar algo de este segmento, créannos que esta moto es una muy buena opción. Y después quería hablar de algo que me acordé recién porque sentí como una calefacción en mis canillas. El motor obviamente es refrigerado por aire, 100% no tiene radiador de aceite. Como están dispuestos los cilindros le permite jugar con eso porque obviamente son los primeros que tocan el aire. Nosotros esta moto la tenemos en pleno invierno y hacen 15 grados, no se siente nada, de hecho es agradable. Tampoco siento calor ni nada. Pero si probamos la B7 Threadstone también de Motoplex San Isidro. Y en pleno verano, no sé si era diciembre o enero. Y en ese escenario la verdad es que si bien sí se sentía calor, nunca nos llegó a molestar o sentirlo demasiado caluroso. Vamos a hablar acá, modo off-road, toque, back it in, inclinamos, la moto sale. Es muy divertida la verdad es que se puede usar de una manera muy dinámica y todo está como en sintonía y responde. Y a la vez también puedo estar en cuarta a 1500 vueltas y ir saludando a Irma, Mabel, a todas las chicas del barrio. Vamos a tratar de agarrar un poquito de avenida antes de terminar. Sobre las suspensiones, hablamos de ajustes y demás y medidas y disposiciones y todo eso. La suspensión, hablando un poco de la suspensión en cuestión, es más bien dura. O sea, no me hubiese imaginado que iba a tener este nivel de firmeza. No es incómodo, pero por ahí en mi voz sí notaron algunas veces que se siente que estoy rebotando. Y es porque la suspensión responde, o sea, muy bien, está seteada por alguien que, o está, mejor dicho, está puesta a punto por alguien que se nota que le gustaba andar rápido o le gustaba una moto que responda bien. Y esta lo hace. Es súper fácil de rebolear. Y las cubiertas Michelin, como podrán ver, incluso sin control de tracción, se agarran fuerte, fuerte. Y ahí vamos alcanzando a nuestros amigos de Moto Adventure Garage. ¿Todo bien? Estoy filmando. El delivery, me gritan acá, el delivery de la 790 Rally. Que le vamos a hacer chivo porque también es de Grupo Simpa. Así que... Y una Vespa. Así que dos lindos bichos de la gente de Moto Adventure Garage, que dicho sea de paso, estamos... Estamos, no. Están organizando un viaje a Catamarca, nosotros vamos a estar cubriéndolo. Así que... Es que les ajusto, ¿no? Le estaba hablando a nuestro público de la motobusi. De esta y lo bien que vienen estas dos para el Catamarca Rally Ride, ¿no? ¿Está bien a Catamarca? Bien. Bueno, ahí lo tienen, gente. Y con esta, ¿dicen que se la banca? Sí. Sí, se la banca. Muy bien. Hay que cambiar de las cubiertas. Cambiar de las cubiertas en donde más, sino en Moto Adventure Garage. Chau. Cosas que uno se cruza en la vía pública. En avenidas a 60, en sexta, a 2.000 y monedas de vueltas, la verdad que sobra motor. Ya a partir de las 2.000 sobra potencia. Con el control de 3.000, como contaba antes, está bueno porque un día venimos en una avenida, me doy cuenta que cosas que nos han pasado y que está mal, pero me puse el casco, me olvidé de brocharlo porque justo estaba mandando un mensaje o alguien me dijo algo y te lo podés poner rápido sin tener que frenar en una avenida o en una situación en la que no es fácil detenerse. Lo mismo con los guantes, lo mismo con acomodar un bolsillo en la billetera, te deja disponer de tus dos manos. Y es algo que se puede usar hasta en ciudad, obviamente en ruta, obviamente ya todos sabemos para qué sirve un control crucero. Bueno, disculpen, pero no he llegado a frenar. No sé qué me está faltando, bueno, tiene una toma acá de USB, bien incorporada, bien tapada, no le entra tierra, no le entra agua, ya lo testeamos en el barro, le llovió barro a la moto y no se mosquió. Consumo promedio, 17 kilómetros por litro, en un uso, wow, me encantó la moto y no puedo parar de usarla y acelerar. Así que esperen una cifra más baja una vez que los ánimos se calman. Pero bueno, la verdad es que como decía, vamos a ir cerrando el video sobre Avenida Marcas, gran escenario local donde se organiza Autoclásica. El que la quiera probar, o el que la quiera probar y esté realmente interesado en la moto, que se comunique con la gente de Motoplex San Isidro de Voto, la moto la pueden comprar sin probarla. Es excelente, para que sea una idea, es una BMW 1150 si se quiere, pero con todo lo que tiene que tener una moto de hoy en día. La moto es espectacular, anda barro, está muy recomendada. Así que bueno, nada, esperamos poder sacarle las dudas a los que la quieren comprar y no la pueden probar. Motobusi de 85 TT, dos pulgares arriba. Nos vemos en el próximo motoblog cotidiano.